La vía de la marcha no tiene un futuro cierto. Tienen derecho los sectores de tomar las decisiones en términos de movilización que crean adecuadas, pero está en marcha un proceso de consulta en el TIPNIS. Lo que se debería hacer más bien es que desde las organizaciones indígenas se posibilite la coordinación para la definición del protocolo, de la definición de todo el proceso de consulta en el TIPNIS. Y creo que el llegar a acuerdos en ese escenario sería lo mejor. De la misma manera, la próxima semana se está convocando a unas jornadas de trabajo coordinadas entre el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional y el órgano ejecutivo para la participación de expertos internacionales en el ámbito de la construcción futura de la Ley General de Consulta. En ese ámbito se han definido actividades con todas las organizaciones sociales. Una de las actividades se va a llevar adelante en Santa Cruz en procura de que los dirigentes de la CIDOV y de las regionales de la CIDOV puedan estar presentes. Entre ellos hay una experta canadiense de varios países, invitados por el Sistema de Naciones Unidas en Bolivia y todas las actividades han sido coordinadas con la Asamblea y con el órgano ejecutivo.